con centello vamos a grabar con centello wow alex alex ya acabaste y acabaste no acabas yo estoy en una carrera qué jodido esto va súper cotido joder cuarta posición 360 con heligraf ay no mames no mames ay 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 tararararara nanana what the fuck what the fuck what the fuck por donde what the what the fuck no mames no mames no mames no mames bien ay 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 pfft bien está un poco difícil está cabrón ya homie ya homie ay 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 bien a huevo por fin por fin por fin what the fuck todavía no acabas todavía no acabas no 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 hasta ahora vamos bien ¿Qué es lo que pasa? Bien Gané pa' push WTF Shhh shh shh ّle